Comunicado, el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, comunica a los vecinos de la avenida Pedro Domingo Murillo que retengan en sus domicilios a los canes para que no ingresen a las jardineras del Prado Potosino, ya que desparraman la tierra agrícola, el abono y las semillas, dañando de esta manera el césped natural. Advertimos también que se están fumigando las jardineras de la avenida Murillo con sustancias químicas que pueden provocar la muerte de los canes. Cuidemos nuestros jardines y a nuestras mascotas. Relaciones Públicas Gobierno Autónomo Municipal de Potosí